Pará, ¿dónde vamos, pecausa? Aquí, aquí, aquí. Pero a mí tú eres, mongol. Perdón, perdón, estaba ocupado, estaba haciendo... ¿Cómo que mongol? ¿Mongolazo eres tú? ¡Ah, ya! Oye, Pemano, mongolazo. ¿Qué? ¿Tú eres huevón? ¡Guau! A la firme, Pemano, a la firme. ¿A la firme, Pemano? A la firme, Pemano. ¿A la firme? A la firme, Pemano. ¡Necesito ayuda, Pemano! ¡Ayuda, Pemano! Se te escucha raro. ¡Vamos, vamos! ¿Qué, tenés miedo? ¿Qué le tenés miedo al éxito? ¡Un peruano y te robo, ah! ¡Un peruano y te robo, ah! ¡Un peruano y te robo, ah! Un peruano y te robo, ah! ¡Un peruano, dos peruano y te robo! ¡Un peruano, dos peruano, dos peruano! Yo también soy peruano. ¿Estés peruano? ¡Naaaaaa! ¡Pemano, mira, mira! ¡Me roban, me roban, me roban! ¡Oh, está muerta! ¡Están muerta eso! Buena, buena, buena! ¡É, ahí te puso aquí! ¡Naaaaa! ¡Claro, espné! ¡Claro, me! Ejiji 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 Tengo uno acá, hermano, tengo uno acá Mátalo, bueno, bueno Mátalo, bueno, matalo, atrás, atentérmela Nooo Dame lo de escudo, hermano No, 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 no No te ayuda Uh, tengo un escudo gordo Déjamela, déjamela, soy peruano Hala, nooo Pasa pe, botiquín, pe mano ¿Y si no tengo ganas? ¿Qué de eso, bro? ¿Qué de eso? ¿Y si no te ganas, qué pasa? Yo, bro, yo, 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 bro Perdón, perdón Muy bien, muy bien Yo le tengo mucho respeto a Perú ¿Qué es eso, pa? Muy bien, me gusta, me gusta, eh Te voy a meter plomo, Gil ¿Por qué palteas, causa? ¿Por qué palteas, causa? Eh, ¿por qué me haces la burla? ¿Usted tiene manita, mano? Claro, claro Manita, claro, claro ¡Oye, pe, le cabezazo como yo, pe, mano! Men, el otro día fui a una discoteca, viste, a bailar con coronavirus y todo Y... Conocí una chica, viste Conocí una chica Conocí una chica ahí en la disco Y... ¿Vos sabés que de una así me dijo para ir a la casa de ella? Y... Y cuando estaba, estuvimos ahí un rato y empiezo a hablar Y era la prima de Pigot, vos sabés Más perra, era ¿Conocen a Pigot ustedes? Me imagino, porque son de Perú ¡Oh! Me, me enteré... Después de que fui a la casa me enteré que era la prima, bro Me enteré que era la prima No... ¿Te acolgaste? Obviamente, bro Escuchame, me dijo que cualquier persona que quiera acolgar que le pase su número Yo tengo el Whatsapp, ¿querés que te lo pase? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuántos años tenés vos? Yo... Yo... ¿Cuánto me pones? 28 Claro No, mentira, Pemano, 17 ¿Cuánto tenés? ¿17? ¿18? Sí, sí 17 ¿Y vos estás preparado que estás con una mujer como la prima de Pigot? Porque mirá que es una mujer Me pongo nervioso, me pongo rojito como él Ey, ¿vos conociste a Pigot cuando fuiste a Perú? ¡Nad! Mirá, tú no eres su novia, Melay Sí No, yo no sé... Es un mito, es Es un mito, es un mito Ah, ¿sí lo conociste? Obviamente Ey, ¿cómo es? A ver, contame, ¿cómo es en persona? ¿Es una rata? Obviamente Una rata Puro, que lo veo la otra vez, me meto un puñetazo Porque hacía magia con esos dedos Men, ¿cómo puedo tener 70 de mats, bro? Ey, ¿y eres o no eres? Sí, sí, soy, soy ¿Qué sos? Ok ¿Sí? ¿Te gusta la pija en la cola? Uff, me encanta ¿Sí? ¿Y en la boca? Obviamente, va ¿Y la lechita así en la cara? Claro, claro Mirá que trae proteína, ¿eh? Proteína full Sí, sí Si querés hacer gym, estás loco Todas las mañanas, un poquito de leche en la boca, así Pa' adentro, gárgara Y pa' adentro el estómago Derecho a hacer gimnasio Es lo mejor que hay, men Probalo, yo lo empecé a probar ¡Gente, gente, gente! ¿Cómo, cómo? Oh, Tureto, aquí está Tureto, ayuda ¡Ayuda! Dile, dejame sacarte Dejame sacarte todo el locro, Pemano Vas a comer la caca, si quieres, ¿eh? Oe, Pemano, ¿puedo sacarte el locro? ¿Qué es el locro, men? Obviamente, normal, yo me dejo Oe, Pemano, a mí me encanta comer mierda, Pemano ¿En serio o no? Me encanta la mierda, bro Me encanta que me... La caca del culo pa' adentro ¿A vos no te gusta eso? Oe, Pemano, ya llegué a zona, ¿eh? Ya, P, haz kill Que estoy carriendo Como un gol ¿Eh? Insulta y todo, ¿verdad? ¿Conocés al faraón? Obviamente que conozco al faraón Haciendo por mucho la conocí Matemos estas ganas que yo siento por ti Sin ti voy a morir Mi Harley Quinn Haciendo porno yo te conocí Matemos estas ganas que yo siento por ti Sin ti voy a morir Cantá, cantá, cantá Cantá Oh, canta tú Tú bailas para mí y yo tiro los de cien Tú eres mi luz y yo tu oscuridad Hagámoslo juntitos hasta la eternidad Me la sé, no puedo creer Decime que me la sé Men, ¿la dije la perfección o la dije mal? Eh, la canté bien, ¿no? Men, es que esa canción es muy buena El otro día fui a la disco y estaba pasando esa canción ¿Te animás a hacer un Onichan, bro? Ahí se lo pedí, por vos nomás Ah, Onichan Eh, 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 eh ¿Qué? No, le sale Pivot Empezá a enseñarle a tu Men, empezá a enseñarle a cómo hacerlo Porque lo hacen como al orto ¿Qué fue eso, men? Uy, ¿qué? No, Pemano El Pemano este me está carriendo, boludo Dale, matao, que estoy carriendo Men, estás matando a todos, pará, Pemano ¿Quién es el mejor de Perú? Alish, ¿no? Ya comenzamos, ya Ey, ¿qué opinás vos de Nat? Nat, está bien, ¿eh? Uff No, mentira, de eso no se habla, bro, eh Respetá Pasá, pasá, Botiquín Achora, ¿te crees? ¿Qué eres Botiquín? Anda a buscarlo, peruano, anda ¡Ah, ya! Muy bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¡A pico, a pico! ¡Ah, era otro! ¡No! Yo te veo Puro te robo, papá Y lo va a... Ah, mira cómo va a buscar el Botiquín, eh, Pemano Oh, mira esto, mira Uy, ¿esto qué es, Pemano? ¿Qué? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Qué es esto, Pemano? ¿Cuánto va? 5... 4... 3... Es que la pruebo, pero anda mal, Pemano, anda mal No entiendo ¿Por qué me tira para atrás? No, ya está, no llegué ¡No! ¡No! Uy, ¿qué? El Pemano este lo sudó, men Vamos, vamos, vamos a matar, vamos a matar Tengo la escopeta, la mejor escopeta del juego Están acá al lado, están... Acá al lado, acá al lado, men ¡Oh, B! No estoy ganando Oye, no, 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 no Está dando cuenta de granada Sí, pobre, sí, pobre, sí, pobre Lo sé, lo sé ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Están abajo ¡Eso! ¿Viste, viste, viste, viste? ¡Viste, viste, viste! Ayuda, ayuda Me está saliendo re bien el OE Ayuda, causal Los manos me pusieron el EL2 Luteo, ustedes, pelín, yo luteo Dale, 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 dale ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? Ahí está, ahí está, mira Le rulleo, P, mano Dale, P ¡Ay, ya! Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Cuidado, P, mano No rulle, no rulle Tengo 70 más Vengan, P, mano, vengan Corre, ahora viene la zona Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte Gracias, gracias, P, mano Ahí está, ahí está, coge, coge ¿Eso? ¿Te gusta mi bat? A vos te voy a coger, P, mano ¡No tengo bat! ¡P, mano, me mataste! ¡P, mano, P, mano! ¡P, mano, construye! ¡Construye, P, mano! ¡Estoy! ¡Ayudo! ¡Ayudo, P, mano, ayuda! ¡Tienes que ganar, verdad! ¡No! ¡No! ¡No, me trolleó el P, mano este! ¡No, P, mano! ¡No, P, mano! ¡Men, le disparé al bot! ¡Gasté mi bala en el bot! ¡No! ¡P, madre! ¿No quieres? Me puede echar la cara Ya no nos trae un puñetazo ¿Vos a mí me vas a dar un puñetazo? Obviamente Puñetazo ese que me da Te hago la maradona classic ¿Te gusta? Yo te hago la Ronaldinho, P, mano ¡Ya, ya! ¡Ya ganamos, ya! ¡A ver, a ver! ¡Ganamos! ¡Corre, corre, pe huevonazo! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No ayudan! ¡Qué asco! ¡Debex, Debex! ¡Gánala, gánala, porfa! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Vele, vele, vele! ¡Te hago un atrás, P, mano! ¡No, P, mano! ¡No! ¡Me troleaste la partida, P, mano! ¡Buen corte de pelo, eh, P, mano! ¡El mismo que Pigot tenés! ¡Qué hicieron! ¡Mirad el corte hongo que tenés, P, mano! ¡Ah! ¡No! ¡Mando, ayuda! ¡P, mano! ¡Tíralo con la Chocwave pa' fuera! ¡Tíralo con la Chocwave! ¡Ayuda! ¡Mando, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, perdiste, P, mano! ¡No, mano! ¡No! 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 ¡Miguan sale! ¡Ayuda! ¡Qué joder!